Estamos muy preocupados por lo que pasa en Venezuela. Creemos que no debe haber prisioneros políticos en una democracia. No debe haber muertos en las manifestaciones. Estamos trabajando con otros gobiernos para promover un respeto a la democracia en el hermano país de Venezuela. Y promover la ayuda humanitaria que ellos niegan recibir, pero que es muy importante para la salud de los venezolanos. ¿Cómo se tiran bombas? En la cara. En la cara. Caía en el ojo, queda ciego. Otro ojo, queda ciego. En la cara. En la boca. En la cara. En la boca. En la boca. En la boca. En la cara. ¡Ey, ey, ey! Saludos a Venezuela. Te ayudaremos si lo necesitas. Estamos todos aquí contigo.